¿Qué tal, muchachas? Buenos días. Hola, amigos. Hola. Bueno, pues, estamos otro día más. Hola, amigos. Saludos. Aquí les saluda el chino. Nuevamente. El chino. ¿Por qué te dijeron chino, por cierto? ¿Verdad? Ah, porque dice que yo me parezco a una de mis tías y por eso me dicen chino. Mi tía es chino. Yo me parezco a ella. O sea, que vos sacaste a la familia de tu mamá. Sí, porque don Antonio no nada que ver de chino. Ah, es mi chinito. Dice que sea mi tía. Y como ya fui creciendo yo y me dijeron chino y así me dijeron. ¿Pero cuál es tu nombre? ¿Juan qué? Juan. ¿Solo Juan? Juan José. Ah, Juan José. Chepe. ¿La vuelve? Chepe, va. Un Mendoza. Te pasame la bolsa chino, por favor. Vamos a hacer la entrega de unos víveres que tenemos por acá. Miren, pues, aquí se ve mojado esto, va. Porque estamos debajo de la lluvia. Entonces, en cualquier momento se los puede mojar un poquito aquí, ¿verdad? ¿Por eso va la lona allá, ve? Sí, va la lona ahí, pero la lona hasta allá se rompió. Sí. Entonces, ahorita vamos a dar dos bolsas de víveres para... Para unas personas que necesitan, vamos a ver ahorita. Así que, ¿cómo lo hacía mi mamá antes? ¿Solo uno? ¿Ajá, dos? Dos. Ahí, ¿dónde? Dos. Bueno, pues, ahorita vamos a ir a ver qué persona es... A ver su caso de la persona que necesita también. Así que, vamos. Síganme los buenos. ¿Bebe? Síganme los buenos. Ahorita vamos con la familia. Así que, muchas gracias, Tony. Como te lo dije en un video anterior, vas a ser feliz a muchos hogares más. Y siempre muchas gracias. Eso, chino. Pues, un saludo aquí, saludándolos desde el grupo Alochapín. Pues, el mejor canal. Bueno, no sabemos si el mejor canal, pero tratamos de hacerlo todo bien, ¿verdad? Y muchas gracias a ti, Tony, por esta gran ayuda. Las patogas andan en otro lado haciendo otras labores. Así, de parte de Tony. Las patogas andan haciendo otras labores en otro lado, entonces... Pero, como las ayudas no paran, no podemos parar nosotros tampoco. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Solo quitan el pedazo. Buenos días. Buenos días, señor. Con permiso. Antes que nada, venimos a dejar estos víveres. Ayudas que nos han dado nosotros. Ya que, no se habló el señor también, que usted tenía falta en su ciudad. Sí. Entonces, ¿todo eso lo podemos dejar? Si quieres, saco una mesa para pegarlo. ¿Está bien? Saca la mesa, pues. Ahorita se le van a poner aquí una mesita. Ya que son personas bastante necesitadas también. Ah, chino se puede dar la vuelta. Sí, se puede dar la vuelta. Miren, si un caso, si un caso, usted ve que tal vez está algo húmedo, algo ahí, no es porque así lo compraban, ¿verdad? Porque como está lloviendo, entonces, como vamos debajo del agua, cualquier rato nos pringueba un poquito. Sí. Pero todo va bien, ahí va bien amarrado, no sé lo que le hagan trabajar. Primero de diez, ¿no? Ajá. Sí. O sea que, ¿usted tiene el primero de cuantos años? Diecisiete vacantes. ¿El segundo? Quince. ¿Tercero? Trece. Trece. ¿Cuartos? La nena que va a costar once. ¿Once? Ajá. ¿Después sigue él? Después sigue el barrocito de ocho. ¿Ocho? Después sigue la nena de seis, y el chiquitillo de cuatro. Cuatro, él cuatro. Ajá, y él de años ocho. ¡Ahí otro! ¿O sea, chino? Ah, ya dije, ya no hay, dije, ahí está el otro. Su Heidi es su sobrina. Su Heidi es mi sobrina. Ah. Ah. Y qué raro es que ya habíamos venido con usted a traerle víveres. Nunca. ¿Nunca le ha venido a traer víveres? Ninguno. Así, de Canalpe, ninguno. ¿Nadie? Nadie. Ah, ok. ¿Pero dónde vivía usted? Porque usted no vivía aquí. Pues no. Porque aquí estaba doña Vicente antes. Allá era una sumidita. Ajá, una sumidita. Yo acabo de venir aquí, hace mucho tiempo. Nosotros vivíamos en Cantón de Filipinas. Ajá. Un poquito después en Filipinas. Pero como donde vivíamos era una parcela. ¿Tuvieras casas de ese? Sí, ese que el dueño de la parcela vendió, y el nuevo dueño nos sacó de ahí supuestamente. a los pechos. Ajá. Y yo como no tenía donde ir, vine a posar aquí. ¿Usted aquí está posando? Aquí posando estoy. Ah, pero aquí le arreglaron su casita, ¿verdad? Sí, esta es mi casita que yo tenía allá. Como era de lámina, solo lo desarmó mi marido y lo trajimos para acá. ¿Y su esposa está trabajando? Él trabaja. ¿Trabaja? Ajá. ¿Y cómo le haces contato para todos ustedes? Pues mire usted, bendito Dios, no nos ha desamparado siempre. Ahí pasamos. ¿De secos, fijolitos? Sí, de secos, fijolitos y arroz. Por ahí no nos hace falta. Sí. Sí. El tipo quiere ganar un trozo para todos ustedes. Cuesta. Son ocho para todos. Y están pequeños. Y todos tan pequeños. Tan pequeños. ¿Cuál es su nombre, señor? Disculpe. Yo me llamo Blanca Elizabeth. Blanca Elizabeth. Blanca Elizabeth. Mucho gusto, doña Blanca. Gracias. Bueno, estos víveres vienen de parte de Tony. No sé si tiene algunas palabras ahí para Tony. 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 Ajá. El tiempo es suyo. Bueno, Tony. En este momento yo he recibido una ayuda de parte suya que ha criado, ¿verdad? Y estoy muy agradecida de aquí, de estas personas que ya me conocían supuestamente, ma, pero aquí me las trajeron ahora y ahora yo las voy a consumir este producto que ellos me han traído. Y estoy muy agradecida y espero en Dios que donde quiera que usted esté, Dios los siga bendiciendo. En cada lugar donde usted camine, que Dios los proteja. Y muchas gracias, ma, porque esta ayuda me va a servir de bastante ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas son las palabras de agradecimiento aquí de doña. Doña Blanca. 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 Cuenta con ocho hijos. El mayor con diecisiete hijos, ¿verdad? Ajá. Están teniendo su hija que le dieron. Porque así lo hacen, como no tiene, tamaño tiene va, pero como edad no tiene. No le dan trabajo. No le dan trabajo en las fincas. Y ahí la va pasando él mientras. Dice. Mientras yo tenga mi edad, mamá, así lo voy pasando. Porque ahorita no me dan trabajo en las fincas. Pero bien que sea para los hijos, ahí vamos a ir a ver si cachamos nosotros también para ayudarle a mi papá. Sí. O sea que no, nadie, nadie le ha entregado ayuda a usted, nadie. Ninguno. Ah, ok. Entonces, este, tenemos nosotros aquí pues por primera vez le entregamos esto. Sí, por primera vez y gracias papá. Gracias a usted. No había dado cuenta de nosotros de verdad. Ah, usted dice que no estaba aquí en Jabalí, ¿verdad? Pues bien, aquí en Jabalí vivía. Vivía. Pero aquí en este pedacito donde estoy posando no estaba. O sea, usted estaba viviendo allá. Allá en Filipinas, ajá. Pero como le digo, nos sacaron de allí. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Allá. Ajá. Y si hoy resulta que hoy, el nuevo de año que le compró la otra, ya la vendió a otra. Se lo puso a Pablo, ¿sí? Y usted dice yo, solo dejé armar las casitas que teníamos aquí. Así como allá, pues yo le... Don Felipe me vendió el pedacito ese. Y logré poner ya mi casita allá también. ¿Su casita? Ah. Sí. Ah, ok. Con pobreza también. Así como yo, pues a mí ya no... Ya trabajan en las empresas. Tampoco. No, a quien le quiera ya no dan trabajo. Apenas le dan a los jóvenes, no digamos ya la persona es bastante mayor. Sí. Eso no es nada fácil. Sí. Aquí en Guatemala estamos jodidos con la necesidad. Porque necesidad le quiera. Ya media vez uno tiene más de 45 o 50 años, ya no sirve uno. Mira, si aquí hubiera un empleo, mucha gente no pasara todo eso. Un empleo así como para los mayores de edad. Ajá. Y también si hubiera un empleo juvenil o hubiera un empleo conforme la etapa. Trabajo. Para jóvenes, adultos. Aquí, aquí no hay nada. Apenas hay para los que en verdad son jóvenes, digamos. Y como pues gracias a Dios esta le llegó esta bendición a usted. Créame que. Es una bendición. Bendito sea Dios. Pues ahí viene. Como pueden ver en la bolsita, pues es transparente. Vienen frijoles, viene arroz. O sea, los productos básicos, ¿verdad? Sí, trae. Sí, trae. Una pregunta. Usted, así como usted ve aquí. Aquí hay cinco libras de frijoles. No sé cuánto de azúcar. Cinco. Cinco. cinco libras de aledú. Ajá. ¿Cuánto tiempo le alcanza una bolsa de estas? Pues dice que yo. Así como usted son ocho. Ajá. O sea que aquí cinco libras le alcanzaría para dos. Para dos. Cinco más cinco días, digamos. Ajá, diez. Aquí le alcanzaría para, digamos, cinco días. Un día sí, un día no, ¿verdad? Ajá. Un día por medio. Cuatro. Así. Este tiene tres libras de azúcar. Cinco libras. Cinco libras. Cinco libras. Cinco libras de azúcar. Ajá. Aquí hay cinco libras de azúcar. ¿Cuánto tiempo usted calcula que le alcanza? Azúcar una diaria, Miguel. Una diaria. Sí, ok. Yo creo que como yo hago ator para este niño, mire. Como él, toda la pura pacha lo pide. Ah. Le hago de día y le hago de noche lo que me pide. Pacha de noche. Ok. Entonces, ¿qué hay dos de azúcar? Cinco, cinco, diez. Diez libras. Diez días. Diez días. Ah, no, pero solo para él, ¿o no? Sí, solo para él. Una libra. Y si yo hago mi olla de café, como somos bastantes, es una libra para el café. Ya, ve. O sea que se va como... ¿Se hace fresco? Sí, yo, se me va más. O sea que... Estamos tratando de economizar, solo café natal, o sea, solo fresco medio niño. O sea que no pueden, no, no toman ellos fresco, o ya sea café, para utilizar una libra de azúcar. Sí. Pero al niño es el que se le va. Ajá. Una libra de azúcar obligatoriamente, todos los días. Esto sí viene bien costado, solo pura tol. Pura tol. Lástima que aquí no viene a tol. No. No. Y con el aceite de la sopa en un... Ay, yo la sopa... Yo creo que la sopa en una... Y en la casa de la sopa. Bien, tienen tres... Ah, no, ¿verdad? Tres en cada bolsa. Dos vienen cada bolsa. Son cuatro. Dos en cada bolsa. Sí. Y viene arrocito también. Ah, arroz viene ahí. Ajá. Pero el arroz en su caldito ya. Pero el arroz se abunda. Ah, sí, el arroz, sí. Pero así como son ellos, no les alcanzan a libra. Este arroz, con todo ellos, se les van a libra, imagino yo. Para todos. En un tiempo. En un tiempo, sí. Ajá. No creas que el arroz... Ay, yo, así como son, además que comen arroz, ustedes van... Ya ves, imagínate. Ok. ¿Saben una cosa? Ustedes son bastantes. Ajá. Y créanme que ni un paquet de maseca les va a alcanzar en un tiempo. Porque esta maseca... ¿Cuántos días se comen vos? Como tres o cuatro horas. Cuando muelo maseca, mira, no me estás preguntando. Cuando muelo maseca, dos, tengo que tortillas. Ya ves. Es la gran pucha. Cuando yo compro tortillas, voy a comprar veinte, que se los para un día. Es que son bastantes. Son bastantes. Veinte por cinco son ciento, dos. Por cuatro son ochenta tortillas. ¿Entonces? No sé. Digo que dan cuatro en veinte que sale. Veinte, veinte, veinte son ochenta. Ustedes saben una cosa, esto viene de parte de Tony, ¿verdad? Y yo creo que si Tony ve este video, pues él va a decir. Estamos de acuerdo, va, de que apoyemos a la señora en ese sentido. De darle otras bolsitas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Va a estar otra bolsa? Sí, vamos a estar. ¿Tenés? ¿Voy video? ¿Otra bolsa nada más? Así es a mí. En detrás de las dos bolsitas porque son bastantes. Lo que quiero yo porque a ellos nunca le hemos entregado víveres. Ajá, sí. Es primera vez que nosotros le hacemos esta entrega. Entonces para nosotros es un orgullo dejarle a usted esas cuatro bolsitas. Yo sé que Tony va a ver este video. Que se contactó con David. Y va a estar muy de acuerdo. Porque si ven, no son solo dos niños ni tres. Son ocho. Ocho para ocho personas. Sí. Que tienen que darle que... Arrogan el bebé. Exacto. Porque lo tienen que capturar. Porque lo tienen que capturar en este. Miren que pachitita hace. Ajá. Entonces, ¿cuál es el que toma pacha? Este. ¿Y este? Este son los pechos. Ajá. Entonces él lo come así y consume. Comida así. Imagínate, ya conmigo. Ajá. Ya no tomanse las leches. Lo que te diga el pideo y el arroz, todo para adentro. Cabal, imagínese. Bueno señor, aquí está otra bolsa. Bendito sea Dios que dio la bendición y gracias a Tony. Hoy es un día muy bendecido para usted. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ok. Se va a llevar todo nuestro día. Porque la verdad, nos hemos dado cuenta de que son bastantes. Y se los podemos dejar. Así que muchas gracias. Y así que continuamos con el siguiente video. Vamos a entregar por allá. Ya le agradeció a Tony con todo su corazón. Y bendiciones. Gracias por mis cuatro bolsas que yo las voy a consumir. Gracias a Tony. ¿Verdad? Que él nos mandaba. Sí. Gracias a Tony. Yo voy a ser afortunada con cuatro bolsas ahora. Para darle de comer a mis niños. Estoy muy agradecida, ¿verdad? Porque mire que gran bendición me han traído ustedes. Y gracias a Tony que los ha mandado. Gracias. Muchas gracias doña Blanca por las palabras y nos miramos en el siguiente video hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.